¿Qué es la pasión atropellada? El tiempo tiene verdadero terror al espacio. Se puede decir que toda la historia del arte son formas de espacializar el tiempo. En los momentos clásicos, la espacialización del tiempo es inmovilizarlo totalmente. Ya en los barrocos se le deja un poco más de libertad, pero queda también dominado, enjaulado. Quiero decir que en la molécula espacio-temporal, digamos E, T, la molécula, en las inmovilizaciones trascistas es el acento del espacio. En los momentos barrocos, en la molécula E, T, es acentuado el tiempo. Estas son las formas de entender toda la historia del arte como una historia de la expresión, que es lo que hace Berflin. Tiene sus conceptos fundamentales en varios pares polares que oponen. El peso a la limitación, lo óptico táctil, en fin, una serie de extremos, de polares. Pero se refieren todos a la expresión. Entonces yo lo que hago es, otra vez, que tengo que hablar de una creación mía. Creo una herramienta cemular sobre esta herramienta que es bipolar, que son los elementos, además. Yo propongo, entonces, a esa molécula espacio-tiempo, que se acentúa el espacio-tiempo, yo lo que hago es partirla, la molécula esa, y dejo el espacio solo. Dejo el espacio solo, que el espacio no tiene tiempo, es un instante, es el tiempo solo, pertenece al espacio sagrado de los crombles del pasado, y al espacio sagrado de las conclusiones vacías en la experimentación propuesta en la ley de los cambios. Claro que estamos aquí, duración del espacio. Es como una eternidad, es tiempo perdurable, el ser es el tiempo perdurable. Pero claro, si dejamos solo el espacio, es que dejamos también el tiempo solo. Hay otra posibilidad de duración del tiempo. Y aquí tenemos una idea interesante de Bersol, que habla de la duración real del tiempo. El tiempo solo. Seguramente se fijó un poco en la... En fin, parte seguramente del movimiento de los futuristas y demás. Pero ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué significa lo que ha hecho Bersol? Pues sencillamente, arrancó de toda la historia del arte, el tiempo se lo ha quitado y lo ha dejado solo. Sobre el tiempo, voy a terminar ahora, pero es que sobre el tiempo he estudiado muchísimo. Desde la carta a los artistas de Bersol he escrito mucho y, en fin, siempre no es que empiece el instinto, pero tendría un día que ordenar un poco todo esto. Ahora, pues, se me ocurre pensar que el tiempo es resultado de una incurvación del espacio en el horizonte. Entonces, al dejarse de ver ya el espacio, entonces surge el tiempo. Coincide con este terror artístico del tiempo al espacio. Al dejarse el espacio, al terminar, se ve el tiempo. En cuanto vuelva a ver ese espacio, el tiempo desaparece. Es decir, que el tiempo... Espera un segundo, sigue. Sí, el tiempo, al aparecer, cuando desaparece el espacio, crees que el tiempo no se ve. El tiempo es verbal. El tiempo se oye. El tiempo se cuenta. El tiempo pertenece a la aritmética, a las formas de contar. Mientras que el espacio, claro, es visual. Es visual. Se ve, se ve, se mide el espacio, pertenece a la geometría. A ferramentía. Esto, Benjamin, por otra vez. Benjamin, tengo un estudio, pues, sobre Benjamin, también sobre el tiempo. Interesante. Pero en este momento, también, pues, no recuerdo. Yo creo que soy el Oteiza, que quiero ayudar al otro Oteiza desmemoriado. Me doy cuenta que soy tan desmemoriado que debemos de ser, con tal seguridad, somos el mismo. Es decir, creo que esta notación, siquiera sobre el tiempo, es suficiente con este.